¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Jeddy! ¡Au, uh! ¡Uh, uh! ¡Eh! ¡Hoo! ¡Hola, buenas noches! Mi nombre es Juan Diego Rodríguez y estoy orgulloso de ser enano. Estoy orgulloso de ser enano porque mido un metro sesenta y cinco y eso me hace ser un enano alto. Hay gente que me dice que me parezco a Luke Skywalker, de la Guerra de las Galaxias, lo que convierte a mi esposa en Chewbacca. Hay otra gente que dice que me parezco a Lionel Messi, antes de que fuera feliz y millonario. Pero la gran mayoría de las personas siempre dice que parezco al hijo perdido de Ricardo Montaner. Cuando yo me mudé a Canadá, yo me tuve que meter a meteorólogo. Aquí antes que yo dejara, antes que saliera de mi casa, todo el tiempo tendría que revisar cualquier cantidad de aplicaciones del clima que hayan disponible. Temperatura, humedad, velocidad del viento, rayos ultravioletas, todo va. Pero basta que llegue mi papá en cualquier época del verano con su doble franela, su suéter bien puesto, 28 grados centígrados, una pepe sola afuera, a que venga a dudar de mi pronóstico del tiempo. Oye, los que en esta vaina pueden ser fríos en cualquier momento, no pueden ser fríos. Todo el tiempo. Es así, es una realidad. Es muy arrecho, es muy arrecho. Yo no sé, yo no sé si alguna vez a alguno de ustedes les ha pasado que están en un baño público cagando. Sí, cagando. Y de repente, en la poceta de al lado, se escucha un chapoteo. Un agua chapoteando. O de repente que entran a la poceta a cagar y se encuentran una tacita de Tim Horton encima del papel tolé. O tal vez que van a entrar a cagar y está un charco de agua enfrente de la poceta. Bueno, pues yo investigué la vaina. Sí, porque yo no entendía qué vaina era esa. Me puse a investigar y resulta que hay demasiadas personas en esta ciudad que se limpian el culo con agua. Y se ayuda con esa tacita de Tim Horton. Como yo nunca he visto esa vaina en vivo, yo me imagino que es una vaina como así. Es mi impresión más cercana a lo que puede ser. Es una realidad, hay demasiada gente que lo hace. Yo no sé, pero yo toda mi vida he estado confundido con el cuento de Niños de Zubo y San Nicolás. ¿Por qué coño le pedimos regalos al que menos plata tiene? ¿Cómo hace el Niño de Zubo a nacer todos los años? ¿Cómo hace para leer las cartas si ni siquiera ha nacido? ¿En qué momento el Niño de Zubo compra los regalos? Y lo más arracho de todo es que su papá anda montado un camello por el desierto. Incomprensible. Ahora, por otro lado, tenemos a Zubo Nicolás, que es un viejo muy feliz, gordo, trillonario, dueño de miles de fábricas de juguetes en el Polo Norte, que contrata a millones de enanos. Que por cierto, hace poco apliqué y me dijeron que no era taguinarlo. Que aplicar otra vez. Lo más arracho de la vaina es que el carajo te hace el delivery de los regalos en un trineo que vas a full mecha, soplado, echando escarte por todos lados, y el carajo va a escagado la risa. ¿Cómo no le pedimos regalos a ese carajo? Bueno, muchas gracias, señores. Espero que se haya bien.